¡Chao, chao, chao! Es uno de los principales motivos de las manifestaciones que parecen no tener fin en Chile. El actual sistema de pensiones del país vecino es para miles de chilenos injusto y desigual. Pero ¿qué ocurre con las AFP en Perú? ¿Podría desencadenarse una paralización de esa magnitud aquí? Y cuando uno ve lo que ha pasado incluso en Chile, uno ve que ha faltado información incluso para pensionistas. Pero creo que el ideal sería estar informando a cada cotizante con la retirada de los últimos 3 años, 5 años, 10 años y sigue cotizando cuál será su pensión. Para que una persona con los 65 años no se encuentre con la sorpresa que su pensión es menor que lo esperaba. Pensiones que según pasan los años tienen tendencia a reducirse cada vez más. Si las pensiones de las que entrega el sistema privado de AFP son relativamente pequeñas hoy día, van a ser más pequeñas en el futuro si no se toman mayores medidas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque está aumentando la esperanza de vida de los peruanos. Y segundo, que las tasas de interés en el mundo están bajísimas, cercanas a cero y se espera que sigan así muchos años más. El sistema público de la ONP tiene una pensión mínima y el sistema privado no tiene pensión mínima, a pesar que su ley de creación establece que deben fijar una pensión mínima, pero hasta el día de hoy no lo han hecho. Con respecto al posible incremento del sueldo mínimo vital, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, fue enfático. Para el sueldo mínimo los aumentos deben ser prudentes y uno tiene en cuenta realmente cuál es la recuperación promedio de la economía. El Ministerio de Trabajo estuvo trabajando varios criterios, no sé si son los mejores y no sé si habrá uno mejor incluso para calcularlo. Un incremento salarial no sería la mejor alternativa para dinamizar la economía. El sueldo mínimo tiene que aumentarse en función de dos criterios nada más. El aumento en el costo de vida en el periodo, entre el último aumento y el nuevo aumento. Y segundo, el probable aumento de la productividad de la mano de obra que está sujeta al sueldo mínimo. Se suma los dos y te da el aumento al sueldo mínimo. Yo estimo que ese aumento debe ser de 50 a 60 soles. No más. Entonces hay que ser prudente. La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP es la entidad que tiene a cargo la responsabilidad de hacer cumplir la norma a las AFP.